hola chicos de youtube quise contarle que recomiendo mi canal a sus amigos o a su familia porque quiero llegar a los 100 mil suscriptores y tengo mi propia placa por favor si tengo si yo voy a llegar si yo llego a los 100 mil suscriptores no voy a no voy a abandonar youtube adiós y suscribanse y activa la campanita y no se olvide lo que le dije recomiendo mi canal a su familia y sus amigos adiós